Yo estaba saliendo de mi casa hace poco con mis perros y hay uno de sus empleados que me amenazó que iba a envenenar mis perros. Este empleado estaba borracho, pero eso es serio, entonces quiero avisar que si algo pasa así, voy a pensar en él y voy a ponerlo todo en el internet, no va a ser buena reputación para el pueblo. Entonces si le puede hablar a él, yo sé que estaba borracho, pero lo dijo. ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué? ¿Los perros qué estaban haciendo? Saliando, estábamos saliendo, nada especial, pero él estaba borracho, entonces... Bueno, tal vez haya sido por el problema que él estaba mareado o por algún inconveniente. Sí, pero si le puede hablar, por favor, y decirle, hacerle entender razón. Sí, yo le voy a hacer entender cuál es la razón. Porque es grave, además lo dijo delante de otras personas, y claro, si pasa algo así... No, no, verá, nosotros estamos prohibidos por el problema de envenenar canes, nosotros no lo hacemos, lo que pasa es que administraciones anteriores lo venían haciendo eso, pero nosotros estamos totalmente prohibidos. Sí, yo sé. Pero yo vengo a verle a usted porque es su empleado, es domingo, pero bueno... Lo que pasa es que anteriormente lo venían haciendo los del municipio, porque esa campaña que le hacía el municipio ahora creen que nosotros la seguimos haciendo, pero nosotros no la venimos haciendo eso. Sí, pero su empleado me amenazó de hacerlo a mis perros, entonces yo no quiero que algo pase así, y si pasa, claro que voy a pasar a él, y claro que no voy a hacer buena publicidad para el pueblo. Es que lo que pasa es que, por ejemplo, como digamos que algunos extranjeros que vienen a dañar el pueblo de aquí de Vilcabamba, tampoco se puede culpar directamente eso, porque aquí para nosotros, para Vilcabamba, muchos extranjeros vienen a ser parásitos para Vilcabamba, no, entonces no vienen a hacer cualquier cosa que se dé acá, no, por eso no se puede culpar generalmente a todos, no. Sí, sí, pero es una amenaza... No, no, es que es así, y yo también se le digo, algunos vienen a hacer amenaza directamente para nosotros acá, por eso estamos haciendo una campaña para que todos estos parásitos que vienen acá, para ir sacando de Vilcabamba, porque eso están dañando aquí Vilcabamba. Sí, puede ser, pero yo le hablo de mis perros, que no quiero, y que alguien me amenaza. No, no, es que se le hablo generalmente a todos, para que se vea cómo se da acá en Vilcabamba. Desde esa conversación con Pau Carpio, descubrí que hay problemas entre los extranjeros y los locales, pero en mi caso, caminando mis perros en ese parque, y, por supuesto, mis perros están haciendo chocolate en el árbol, no hay signo en la entrada diciendo que los perros están obligados de entrar en el parque. Estaba paseando mis perros aquí, y alguien botó un piedra a una de mis perros de la municipalidad, que no, porque hizo caca, pero no veo nada que dice que es, que no es, que no es autorizado de llevar los perros. Son terribles, ¿no? Y el domingo había uno borracho de la municipalidad que dijo que iba a envenenar mis perros, entonces... Oye, qué bruto, ¿no? Entonces, yo estoy haciendo un reportaje para poner en el internet. Es así que se debe ser bobo, y... Mala publicidad para Vilcabamba, ¿eh? Lientos. Hola, ¿usted trabaja en la municipalidad? Sí. Sí, yo estaba paseando mis perros un poco más temprano, el día de la municipalidad botó una piedra, una de mis perros, porque estaba haciendo su cacacito. No, no veo nada que dice que no se puede pasear los perros aquí. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Se puede o no se puede? A esta zona no, porque los perros hacen del cuerpo, y eso... Lo que pasa es que es un área que vienen los niños, y eso ensucia. Ok, pero tienen que poner un cartel, algo que lo dice, es legal eso. Claro, pero usted también tiene que preguntar si es que puede ingresar. Paul Campio, de la municipalidad, me dijo que sí podía. Ah, entonces, sí le ha autorizado que es el que... Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Se puede o no se puede? Si no se puede, yo no lo llevo. Sí, si él ha autorizado que ingrese, ingrese. Entonces, que nadie bota una piedra en los perros míos. Claro, pero entonces cuando los perros salgan del cuerpo, que usted junte y retire. Yo he llevado plástico para recoger. Ya. Pero eso no se hace, de botar una piedra. Bueno, yo no le he botado, pero... Sí, sí, yo sé que no es usted, es otro muchacho. Ya, eso es. Sí. 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 Yo traté de recoger la mierda de mi perra. pero solamente vi una mierda de caballo o de vaca y eso no es de mi perro porque es grande yo conozco bien los chocolates de mis perros pero hay un problema aquí con los perros mucha gente envenena ¿qué pasa? ¿por qué hacen eso? bueno digamos hay perros altísimos pero en cambio usted los saca cogidos pero si no quieren que los perros entran en el parque tienen que poner un cartel así poner no perros autorizados eso es lo principal es lo principal no 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 no